Accidentes son eventos desafortunados que nadie espera que sucedan, sin embargo cuando ocurren pueden cambiar la vida de una persona para siempre, especialmente cuando resultan en lesiones graves, amputaciones o disfiguraciones. El tema de las amputaciones es un tema muy importante, no solo para Nicaragua, también a nivel mundial hay mucha preocupación acerca de esto, incluso hay organismos especializados trabajando en sistemas de prótesis que permitan rehabilitar y reinsertar socialmente a los pacientes que sufren amputaciones, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. En el caso de nuestro país, las amputaciones las podemos ver desde dos perspectivas muy importantes, la primera perspectiva que es digamos positiva es que la preocupación fundamental de los cirujanos ortopedistas, vasculares, cirujanos plásticos, todos los que intervenimos dentro de estos procesos es salvar la vida de los pacientes. Esa es una perspectiva y a veces no nos queda más alternativa que la amputación, pero la otra perspectiva que es muy importante son los altos costos, tanto en términos económicos, sociales, psicológicos, laborales, que pagan el pacientes que pagan el paciente, la familia y el estado, ¿verdad? Porque esto implica deshabilitación de las personas, implica pensiones de diferentes tipos, implica limitaciones funcionales de futuro, ¿verdad? Por las amputaciones. Pero la amputación sigue siendo una alternativa quirúrgica que a veces debemos tomar. Los accidentes de tránsito son un problema de salud pública porque cada año fallecen cerca de 1.3 millones de personas a nivel mundial como consecuencia de un accidente de tránsito. La principal recomendación que debemos dar es, en el caso de las infecciones y los tumores, ser lo más prematuro posible, asistir a evaluación y consulta médica cuando estos procesos están iniciando, porque es cuando tenemos más posibilidades de enfrentarlos sin grandes pérdidas. Y en el caso de las amputaciones por traumas, es fundamental apoyar las medidas que toda la sociedad está haciendo, no consumir alcohol y conducir, disminuir la velocidad en la conducción, aumentar las medidas de seguridad, el chequeo técnico de nuestros vehículos, conducir con cortesía, con disciplina, evitar al máximo los accidentes de tránsito, especialmente los amigos que andan en motocicleta. Para Noticias 12, Nora González.